Aquí podemos mostrarles esta gráfica, a diferencia de la semana pasada, donde traíamos 13 por ciento de empresas que a pesar del exhorto deciden no suspender sus labores, hoy ese porcentaje se reduce a 6 por ciento, el 94 por ciento de las empresas, negocios cumplen, el 6 por ciento insisten en no cumplir. Adelante. Esto se puede ver desglosado así, cuando llegamos el 48 por ciento ya están cerradas, 20 por ciento se exhorta al cierre y acceden al cierre, 26 por ciento realizan algún tipo de actividad esencial o tienen cerrada buena parte de sus industrias y quizá una cadena abierta para temas relacionados con la industria médica y el 6 por ciento que se niega a cerrar. Adelante. ¿Cuáles son las industrias o las actividades económicas en donde se ha concentrado las empresas no esenciales que se niegan al cierre? Tenemos comercio de productos no esenciales, es decir, venta de productos no esenciales, 27 por ciento. La industria automotriz, esta también ya la habíamos mencionado la semana pasada, 27 por ciento. Industria textil, 11 por ciento. Industria maderera, 6 por ciento. Y otro tipo de productos diversos, también 6 por ciento. Y aquí tenemos otras actividades, tiendas departamentales, industria metalúrgica, etcétera. Adelante. Aquí está por entidades federativas, llamando nuevamente la atención que el 26 por ciento de estas empresas que se niegan al cierre se encuentran en los municipios más afectados por la pandemia.